Muchísimas gracias por apostar, por traer a estos niños y a estas niñas que lo necesitan. Necesitan ese respiro. La llamábamos vacaciones en paz, pero yo creo que la llamamos respiro para ellos que salen del Sáhara y están aquí con ustedes durante estos dos meses, dándoles una calidad de vida y todo el cariño que ustedes ponen en ellos y en ellas. Espero que esto sirva de llamamiento a las familias de Canarias, de Tenerife y de la Orotava para que cada año la gente se anime a acoger a estos niños y a estas niñas que agradecen enormemente compartir estos meses con las familias. Espero que ellos estén contentos. Ya nos faltan muchos y muchas que venían otros años y que ya no están con nosotros porque cumplida una edad, los doce, pues ya no vienen para acá y se quedan allá. Pero yo creo que el disfrute que tienen todos estos niños y todas estas niñas y lo que les damos sobre todo, que es el cariño y el amor que ponemos en ellos y en ellas, es importante. Yo sin más le voy a ceder la palabra a Nena para que les dirija unas palabras a ustedes. Gracias, un año más. Shukran. Buenos días. Muchísimas gracias, señor alcalde, por su recibimiento y corporación municipal. Un año más. Ustedes han recibido a estos niños saharauis. Este año hay cuatro niños nuevos, cuatro familias nuevas que se incorporan a nuestro programa. Muchísimas gracias a esas familias de acogida de hace tantos años, pero también muchísimas gracias a las familias nuevas que están muy ilusionadas con los niños y que están haciendo una labor tan grande en acoger a estos niños con este año que hay hasta 50 grados de calor en los campamentos del Sáhara. Entonces, es un premio y es un honor tener a los niños aquí. Ustedes saben que estos niños vienen por carencias alimenticias. Allá en los campamentos les tienen una falta de alimentos y de controles médicos, que aquí estas familias, pues los niños tienen ese placer de que nosotros podamos hacer que los niños tengan controles médicos, comida adecuada y sobre todo disfrutar de las playas, que es lo más que les gusta y les encanta. Pues solamente eso, decirles que muchísimas gracias a todos, a las familias, sobre todo por el trabajo que durante todo el año tienen ellos en poder traer a los niños porque sin ese esfuerzo no podríamos nosotros traer a los niños en verano. Pues gracias. Y ahora Handi, como representante delegado del Frente Polisario en Canarias, también quiere dirigirse a ustedes como cada año. Muchísimas gracias, Handi. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Frente Polisario del pueblo saharaui, quisiera expresar nuestra más alta gratitud y agradecimiento al Ayuntamiento de la Orotava, a su alcalde, que ha sido siempre una referencia dentro de la solidaridad con el pueblo saharaui, a todos los concejales de este Ayuntamiento, agradecido a las autoridades por este apoyo firme, pero gracias infinitamente a las familias acogedoras de los niños saharauis cada año, tanto las nuevas como las antiguas, porque sin ellos, sin su generosa contribución y estrechamiento de sus casas para que quepa un niño y sacar un niño de un infierno donde la temperatura supera los 50 grados algunas veces en la sombra, esto para el pueblo saharaui es una causa muy grande y una contribución muy grande que disfruten de ella sus más queridos seres, que son los niños saharauis. Lo más importante que tenemos, el pueblo saharaui son nuestros niños. Entonces, cogerlos aquí dos meses es un milagro, no solamente por la parte humanitaria y de sacarlos y hacerles aquí exámenes de médicos y alimentarlos bien y tratarlos bien durante, sino ustedes no saben la importancia que tiene este programa, que creo que es único en el mundo, en la experiencia de los pueblos, es darle al niño una visión nueva y que sepa por qué nació ahí, en ese ambiente donde no hay nada, solamente arena y piedra. Traerlo aquí es abrirle los ojos para que vea que otro mundo diferente es posible y pueda alimentar y fortalecer su personalidad, porque nosotros le enseñamos en las escuelas el español, pero le enseñamos también lecciones didácticas donde hay árboles, aviones, edificios, agua en el grifo, muchas cosas que ustedes aquí no valoran o es algo rutinario, diario. Aquí ellos ven esos objetos dibujados, los libros, lo ven, lo tocan y se convierten en realidad. Este programa también alimenta una fluida o una histórica relación que hemos tenido los saharaui con los canarios. Durante la época colonial, aquí estamos hablando ya de historia, de geografía, porque estamos a 100 kilómetros de Canarias, del pueblo saharaui, y de cultura, porque somos el único país árabe que habla el español. Estos vínculos son lo que tenemos y son lo que estamos soñando, el pueblo saharaui de mantenerlos con el mundo hispano a través de Canarias. Y creemos que este programa está alimentando, porque, por ejemplo, hay ministros, directores, responsables, que fueron niños de acogida por familia canaria. Esto os da la dimensión de este programa y la proyección estratégica del futuro de una relación, de forjar unas relaciones entre Canarias y el Sahara, no solamente en el momento actual que nosotros lo necesitamos, y es una forma de echarnos una mano humana muy importante, pero también es una forma de tejer y de fortalecer estos vínculos que tenemos con el pueblo canario. Por lo tanto, no solamente le digo a la familia, estáis recibiendo un niño y dándole las necesidades que tiene por la situación precaria que vive, sino estáis también trabajando estratégicamente hacia un futuro muy soñado con los dos pueblos entre el Sahara y Canarias. Por lo tanto, también a las instituciones canarias, que han sido siempre, que van cada año a visitar los campamentos de refugiados, que este año también hemos invitado a los responsables de este ayuntamiento a ver si pueden participar en este viaje que va a ser en septiembre, y nos dijeron que sí, que es posible. Entonces, estos son inyecciones dentro de esta estrategia de crear esta relación soñada y que creemos que os vamos a echar mano tan pronto que consigamos nuestro Estado, porque Marruecos y Mauritania, los vecinos de África, no nos pueden proporcionar lo que ustedes tienen como instituciones y como desarrollo y como industria en el futuro. Por lo tanto, vamos a contar con ustedes, no solamente ahora, sino mañana. Muchas gracias por cedernos esa amistad, muchas gracias por darnos tribuna, muchas gracias por levantar nuestra voz oprimida por la invasión marroquí, oprimida por una injusticia que no se soluciona a pesar de las cantidades de resoluciones de las Naciones Unidas que sale cada año sobre el derecho de exterminación del pueblo saharaui. Y es lo que queremos, no queremos más. Solamente que nos den unas urnas en 24 horas para decir si queremos ser marroquíes o queremos ser saharauis, libre. Pero no nos dejan. No nos dejan Marruecos, pero tampoco nos dejan en el Consejo de Seguridad Francia, que está detrás de Marruecos y que está protegiendo Marruecos. Marruecos para ellos es un protectorado todavía. Y España, que es la potencia comunitaria, que el gobierno español abandonó el Sahara, no está jugando el papel que debe de jugar dentro de las Naciones Unidas porque está mirando a otro lado para no dañar su relación con Marruecos, que son, ya sabemos, todos los puntos que duelen a España. Los inmigrantes, el hashish, los terroristas, todo eso viene de Marruecos y son hojas de presión que saca de vez en cuando en contra de España cuando toman la posición más o menos hacia el Sahara favorable. No queremos que vaya a luchar con nosotros ni que luche como ha hecho Portugal con temor del Este, con su colonia, para que tenga la independencia. No. Solamente queremos que España mantenga una posición firme para que se haga un referéndum. Y un referéndum no quiere decir que vamos a ser libres. Un referéndum quiere decir que vamos a poner urnas y poner anexión a Marruecos y un Estado libre y dejarnos votar. Esto no es tan difícil. Pero nada, no hemos conseguido ayer por la transición y hoy no sabemos por qué los gobiernos de España no se involucran dentro de un conflicto de un pueblo que han, como potencia, colonizado más de un siglo y que han abandonado sin darle el derecho a elegir. El problema del Sahara es un problema de descolonización en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas y está todo fácil. Lo que pasa es que no hay voluntad, lo que pasa es que los intereses con Marruecos superan los derechos humanos, superan la justicia y superan todo. Y esto no puede ser. Pero no quiero decir que todo es negro, sino también tenemos nuestra fuerza, tenemos los pueblos de España, tenemos los hombres y mujeres amigos del Sahara en toda España y en todo el mundo que estamos luchando y presionando a los políticos para que tomen posición hacia esa meta de justicia. Muchas gracias. A parte de sumarnos a las palabras que Andy acaba de ahora expresar, reivindicativas de una causa histórica pendiente desde hace más de 40 años y que ha hecho una descripción perfectamente ajustada a lo que ha pasado desde 1974 hasta ahora. Desde 1974, estamos hablando del siglo XX. Y después de haber pasado cuarenta y tantos años, por suerte, pues siguen habiendo familias como ustedes que son los verdaderos artífices que un acto como este se pueda olvidar. Si no, estos niños y niñas no estarían hoy aquí. Ustedes han puesto su esfuerzo, su cariño y su dinero que pudieron haberlo hecho en otra cosa y no lo han hecho en otra cosa, lo han hecho en que estos chicos y chicas vengan aquí a tener calidad de vida, a tener revisiones médicas, a tener respeto y dignidad durante estos dos meses. Irse después, volver a su lugar de origen, pues por lo menos en una situación física un poquito mejor en la que los habrán visto ustedes llegar. Pero claro, el año no tiene dos meses, tiene doce. Y quiere decir que hay que ahondar en el mensaje que Andy acaba de hablar para que se regularice una dicotomía histórica que se abrió hace más de 40 años atrás. Y que los distintos hechos, sentencias y dictámenes que han habido, que son claros y tajantes, pues han sido incumplidos a lo largo de cuatro décadas. Pero en la esperanza que hablábamos antes, fuera de micro, de que parece ser que se atisba a medio plazo, por lo menos aires nuevos, les volvemos a dar las gracias a ustedes. Nosotros como responsables públicos, políticos, estamos aquí para agradecerse. Porque es una labor solidaria, social, generosa y de ser personas. Estos chicos y chicas que posiblemente ni siquiera valoran exactamente lo que se está haciendo, pero el valor está en que sean felices y que su salud, que muchos de ellos las tienen no en un estado óptimo, pues se mejore lo más posible. Y nosotros, como históricamente ha sido siempre, porque este ayuntamiento ha estado siempre en el proyecto este, aún en los peores años de crisis en la que hemos pasado en estos últimos tiempos. Agradecerte tanto a Nena como a Handy por la disposición, la ilusión, las ganas, el empeño de lucha que constantemente tiene. Porque las cosas para que sucedan, pues tiene que haber gente atrás, para que impulse, para que convenza, para que pelee, para que luche. Este año veo familias que siempre vienen, pero veo familias nuevas. Eso nos da a todos ánimo. Y nos da, sobre todo, inyección de ánimo en pensar que la raza humana que tan depredadora es a veces, todavía mayoritariamente la gente es buena. Y la gente ayuda, la gente suma, la gente colabora y la gente piensa en los que no tienen nada o en los que tienen poco. En este caso, en los que no tienen nada. Viven en un lugar hostil, en un clima con condiciones climatológicas complicadas, con temperaturas altísimas que cualquier ser humano no podría soportar. Y ese es el nivel de convivencia que tienen día a día. Con poca agua, con pocos alimentos, con situaciones realmente dantescas. Y eso lo saben ustedes, lo sabemos todos, y hay que empezar a pasar de las palabras a los hechos. Por lo tanto, insisto, agradecimiento en nombre de la corporación, porque los protagonistas son ustedes y los coprotagonistas son ellos. Pero sin ustedes, no estarían ellos hoy aquí. Disfruten mucho. Y el próximo año, pues, si deciden otra vez iniciar la aventura que este año comenzaron, nosotros como ayuntamiento continuaremos estando, como corporación, todos los grupos políticos, apoyando un proyecto como este en el que queremos. Porque no querer en esto es no tener dignidad. Y nosotros vamos a seguir prestandole apoyo. Gracias a todos. A ella. ¿Me enoja? ¿Me enoja? ¿Les han? ¿Les han? ¿Sahid? ¿Nayen? ¿Sahid? 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 Mohammed Gracias por ver el video.